Segunda jornada de subidas para las bolsas europeas que han registrado un muy buen tono desde la apertura después de que la bolsa de Tokio se disparara un 2,6% ante los avances en materia comercial entre Estados Unidos y China. También ha animado a los parques del viejo continente el buen inicio de sesión de la bolsa de Nueva York con alzas de entorno al punto porcentual en sus tres indicadores después de que republicanos y demócratas hayan llegado a un principio de acuerdo que permitiría que no se volviese a cerrar parcialmente la administración de Donald Trump. Así las cosas, hoy la bolsa española ha subido medio punto porcentual y le ha faltado muy poquito para los 9.000 puntos, un nivel que se ha llegado a tocar durante la sesión. Ha contado con el empujón de dos pesos pesados como Inditex y BBVA que han subido más de un 1,5% este martes mientras que el valor más alcista de la jornada ha sido la hotelera Meliá. Sus acciones han subido más de un 4%, le ha acompañado Cia Automotive que ha subido un 3% en una jornada de contagio en el sector de la automoción después de que Michelin se haya disparado un 13% en la bolsa de París tras presentar unos buenos resultados. En el lado opuesto, el valor más castigado y afectado por el Brexit ha sido IAG, se ha dejado más de un 2% junto a él otros valores como Celnex que ha restado un punto porcentual y colonial un 0,7. El valor que más ha bajado de toda la bolsa española ha sido el grupo Díaz, se ha dejado un 5% y le sitúa ligeramente por debajo de los 67 céntimos que había propuesto su principal accionista en la OPA. En otros mercados, la prima de riesgo española ha bajado este martes hasta los 111 puntos básicos, además en una jornada en la que se ha celebrado una nueva subasta del Tesoro Público Español donde se han captado 4.250 millones en letras a 6 y 12 meses, además con un interés negativo. Por su parte, en el mercado de divisas, el euro ha reconquistado el dólar con 13 centavos, perdido ya hace varias jornadas y en el mercado de materias primas, el barril de Bren ha cotizado con importantes avances este martes. Ha cerrado por encima de los 62 dólares a pesar de que la OPEP ha revisado a la baja la previsión de demanda mundial de crudo.